Música En la lección de hoy vamos a aprender a cortar y grabar con nuestra X-Tool M1 uno de los materiales más populares, el acrílico En la caja de descripción del vídeo tienes el enlace al resto de lecciones de este curso y a la tienda donde puedes comprar tu X-Tool M1 y todos los materiales y accesorios El material que voy a usar hoy es de la marca X-Tool y en la caja viene este folleto con los parámetros de corte y grabado de este material con las distintas máquinas de la marca Te recomiendo que lo guardes para tenerlo como referencia para tus futuros proyectos He de decir que la X-Tool M1 no corta cualquier color de acrílico así que te recomiendo utilizar los recomendados por la marca Para comenzar vamos a hacer una prueba de corte y para ello vamos a ir al programa de diseño X-Tool Creative Space Crea un círculo y dale la medida de 5 milímetros El lente desplegable de la derecha selecciona el material, en este caso es acrílico rojo de 3 milímetros Si no lo encuentras puedes ir a más y seleccionarlo en la ventana Aquí puedes ver que los parámetros que se seleccionan son los estándar para este material es decir, alimentación 100, velocidad 4 y 3 pases Y ahora vamos a matriz y conjunto de pruebas de material Verás que esta opción te permite seleccionar cuántas filas y columnas quieres crear para tu prueba y los parámetros que le vas a poner En este caso yo dejo máximo 100 y mínimo 90 Y la alimentación pongo máximo 7 y mínimo 3 También puedes indicar cuántas filas y columnas quieres y la separación entre ellas Yo lo voy a dejar en 5 filas y 5 columnas Y aquí puedes ver que ha creado la matriz de pruebas Ahora si desagrupas y seleccionas cualquiera de los círculos verás que a cada uno le ha dado la velocidad y la alimentación que le has marcado Y de esta manera tan sencilla puedes probar cualquier material nuevo y guardar estas pruebas para tener registrados cuáles son los mejores parámetros de corte para cada material Coloca el material en su lugar y ya puedes procesar Aquí puedes ver las pruebas que he hecho con acrílico de dos colores y que me permiten seleccionar cuáles son los parámetros que debo elegir para obtener mejores resultados Y ahora si vamos a crear un diseño muy sencillo para nuestro proyecto Inserto una forma sencilla, en este caso un corazón Le doy tamaño de 35 milímetros Y ahora voy a crear un círculo para hacer un orificio para colgar Y así ya tenemos nuestra figura preparada Si le das a grabar puedes ver la forma exacta que se va a cortar Pero como en este caso vamos a cortar Seleccionamos la figura y le damos a cortar También le voy a grabar una fecha especial en el reverso Así que con la herramienta de texto escribo la fecha Le doy el tamaño para que quepa dentro del corazón y la coloco en su lugar Y ahora selecciono el texto y le doy a marcar para que grabe el contorno de los números que he hecho En el desplegable elijo el material Pongo altura elevada sobre prismas triangulares Y posiciono el diseño en el material Y ya podemos darle a procesar e iniciar para comenzar el proceso Primero va a marcar la fecha Y a continuación cortará el contorno según los parámetros indicados Y ya podemos darle a procesar el contorno de los números que he hecho Puedes ver como ha cortado y grabado perfectamente el corazón Y ahora le voy a poner unas letras de vinilo adhesivo Que he cortado con la cuchilla de la X-Tool M1 Tal y como vimos en la lección 5 de este curso Para darle brillo voy a utilizar esta resina ultravioleta La extiendo bien por toda la superficie excepto por el orificio para colgar Y lo pongo unos minutos bajo la lámpara de luz ultravioleta para que cure Y así es como queda este llavero tan romántico terminado Ahora vamos a hacer otro proyecto muy sencillo Unos pendientes también muy románticos ideales para San Valentín En el programa de diseño inserta de nuevo una forma de corazón Pero en este caso desmarca el candadito para poder deformar el corazón y hacerlo más alargado Duplica el corazón copiándolo y pegándolo y dale un tamaño más pequeño Selecciona las dos figuras y céntralas horizontalmente Dale el tamaño que quieras para tus pendientes En este caso yo pongo 30 milímetros de alto Y ahora crea un circulito de 1,5 milímetros para realizar el orificio Una vez tengas todos los elementos colocados dale a combinar Sustraer en superposición y crea una copia de la pieza Que deberás reflejar horizontalmente para que el otro pendiente sea simétrico Y ahora procede como siempre para cortar el proyecto ¡Gracias! 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 y así de fácil tienes estos pendientes tan originales espero que te haya gustado la lección de hoy y nos vemos en la próxima y ahora es cuando te pido un montón de cosas pero son todas voluntarias en pantalla tienes el enlace para ver todos los vídeos de este curso online suscríbete al canal, dale a like, comenta y comparte este vídeo si te ha gustado que así me ayudas a llegar a más gente visita el blog www.lj.com para más información y tutoriales y nos vemos en el próximo vídeo, adiós